Bienvenidos, aquí comienza Osorno al Día. Estas son las principales informaciones. En el marco de la inauguración de las obras del área de la pista del aeropuerto Cañal Bajo de Osorno, el alcalde Jaime Bertín señaló que ahora que el gobierno ha entregado todas las condiciones para que aviones de mayor tonelaje y capacidad de pasajeros puedan aterrizar sin problema en este terminal aéreo, gestionaré, ante los organismos competentes, la necesidad de incrementar los vuelos desde y hacia nuestra ciudad y por ello es que buscaré aliados en el Ministerio de Obras Públicas y entre las autoridades de la zona, de manera así que la TAM revierta su postura o bien se sume otra aerolínea a la entrega de estos servicios. Todo el mundo se pregunta por qué la TAM bajó su frecuencia de vuelo. Es una cosa que nadie lo entiende. Yo tampoco lo entiendo, estoy preocupado por aquello. Yo creo que esto indicaría que pudiéramos tener mejores conexiones aéreas hoy día con esta nueva pista y sin embargo así nos está dando. Yo tengo planificado antes del fin de año un viaje a Santiago, voy a hablar con el Ministro de Obras Públicas, tengo un reunión con él y vamos a llevar una conversación con el director también de la DGA para ver en definitiva cómo hacemos para que las líneas aéreas puedan venir con más frecuencia de Osorno. Estas obras fueron inauguradas en una ceremonia en la que además participó el director nacional de Aeropuertos Boris Holguín y el Ceremi del MOP Carlos Contreras, entre otros, en una iniciativa que sumó una inversión de más de 4.500 millones de pesos, incluidas las expropiaciones para la ampliación. Bertín destacó al respecto que hoy es visible una iniciativa largamente anhelada por toda la comunidad y que contempló la larga de la actual pista de 1.700 a 1.950 metros, además de otros trabajos complementarios como señalización, drenaje, luces de borde y de altura. La autoridad comunal valoró también la voluntad mostrada por el ministro Alberto Undurraga en acoger la petición realizada por el municipio local para ejecutar esta obra, que se llevó a cabo durante un año de grandes esfuerzos. Una solicitud que hay que recordar, planteamos en una reunión que sostuvimos con él durante el primer semestre del año 2015. Por su parte, el director nacional de Aeropuertos, Boris Holguín, sostuvo que este proyecto formó parte del programa de conservación de infraestructura aeroportuaria, que como gobierno se está llevando a cabo en diferentes ciudades del país, siendo Osorno una de las beneficiadas. Una obra de infraestructura relevante precisamente para poner al aeródromo Cañal Bajo en el primer nivel de los aeropuertos que nosotros tenemos en la región y, por cierto, en el país. Forma parte de la red primaria de aeropuertos Cañal Bajo que tiene el ministerio y la dirección de aeropuertos. Por lo tanto, estamos muy conformes, muy contentos por haber terminado dentro de los plazos y esperamos que las aerolíneas comerciales puedan generar una mayor oferta de vuelos a todo el país, con ello proyectar no solo la provincia, sino que a toda la región de Los Lagos, al resto del país, porque no en algún futuro a vuelos internacionales. Osorno cuenta ahora así con un terminal aéreo de primer nivel que cumplirá con los más altos estándares de seguridad y por ello lucharemos entre todos para que las líneas aéreas aumenten el flujo de vuelos, ya que ya tienen todas las condiciones para poder hacerlo, dijo la primera autoridad de la comuna de Osorno. Osorno subió del octavo al séptimo lugar de las mejores ciudades para vivir en Chile este año 2016, de acuerdo al prestigioso estudio Barómetro Imagen Ciudad, realizado por la consultora Visión Humana, donde también hay que destacar que, por tercer año consecutivo, estamos dentro de las 10 mejores urbes del país, indicó al respecto el alcalde Jaime Bertín. La autoridad valoró positivamente los resultados obtenidos en esta encuesta porque refleja ante todo Chile que Osorno se ha consolidado como un territorio atractivo, no solo para visitar sino también para vivir. Un logro donde clave ha sido el trabajo que, durante los últimos años, hemos liderado como gestión, donde el distintivo principal es que ha contado con la participación de todos los actores relevantes en el que hacer de la comuna, tanto públicos como privados. Bertín destacó también que, según los datos que arrojó este estudio, hemos ido ascendiendo cada año en la ubicación que ocupamos como ciudad, pasando del décimo lugar en 1914 al séptimo en el año 2016. La explicación a lo anterior está dado porque Osorno cuenta con un amplio abanico de servicios, además de un comercio cada vez más pujante, a lo que se une la construcción de una gran cantidad de obras públicas que han ido en beneficio de los vecinos y vecinas de diferentes sectores. El estudio Barómetro Imagen Ciudad 2016 se aplicó durante los meses de junio y julio en 24 urbes de todo el territorio nacional. Una nueva y multitudinaria marcha realizaron este viernes por las principales calles de la ciudad más de 5.000 funcionarios públicos de las más diversas unidades estatales, quienes aseguran que no aceptarán el 3,2% de reajuste que le está ofreciendo el gobierno. De la misma forma, indicaron que pese a la gran adhesión al paro nacional en la provincia de Osorno, se está trabajando con turnos éticos en todas las unidades más sensibles. Así lo señaló Angélica Veloso, presidenta de la Asociación de Trabajadores del Hospital Base San José de Osorno. Sí, están todos los turnos éticos cubiertos. Nuestra organización gremial, FENAT Unitaria, está preocupada de ir unidad por unidad, servicio por servicio, conversar con toda la jefatura, más todo el equipo directivo, tanto del Servicio Salud como del Hospital Base. Y en las asambleas, desde el primer minuto que se iniciaron estas actividades, hemos estado cubriendo todos los turnos éticos. Hemos sido extremadamente responsables en ese sentido y no puede haber quejas alguna de nuestra organización gremial respecto al funcionamiento, a la coordinación y a la responsabilidad que se ha tenido con respecto a los turnos éticos. Están funcionando normalmente todo lo que es crítico, las unidades críticas más la unidad de emergencia. O sea, la gente puede ir con tranquilidad en casos de emergencia, digamos, verdadera. Se está atendiendo en forma habitual todas las urgencias que llegan hasta el recinto hospitalario. Añadió que ellos continuarán con el paro hasta que la mesa negociadora logre conseguir un mejor reajuste de su sueldo del sector público, los que por ahora son considerados realmente paupérrimos. Sí, nosotros vamos a acatar todos los lineamientos a nivel nacional y respecto a lo que se tenga información de la mesa del sector público. Pero sí, nosotros estamos acá por algo que es un derecho legítimo de los trabajadores a manifestarnos. Por lo tanto, vamos a seguir todas las instancias que sean necesarias. Por el momento, el paro de actividades del sector público continúa y su prolongación ya está causando malestar en la comunidad, que requiere con urgencia realizar trámites en alguna de las oficinas que no están atendiendo. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones asegura que son más de 15.000 empresas de su gremio las afectadas por el paro del sector público. Llaman al gobierno a destrabar el conflicto y que avizoran grandes pérdidas, especialmente en materia alimentaria. Así lo dijo Augusto Péndola, secretario general de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quien aseguró que el gremio se ha comenzado a resintir debido a que miles de camiones permanecen sin salir o entrar al país debido a la paralización de puertos y pasos fronterizos, junto a servicios que se requieren para realizar los viajes de entrega de carga en el norte, centro, sur y sur austral del territorio nacional. Ellos dicen que tienen turnos éticos y la verdad tenemos camiones en el sur con marisco, con salmones, que no pueden salir, tenemos en el norte los camiones cargados frutos, especialmente con tomate y arica, que también tienen dificultades. No sabemos qué es lo que está pasando en los pasos fronterizos. Entonces estamos tremendamente complicados con el tema. Las pérdidas que corresponden no solo a los camioneros, sino a lo que se inicia para el país. Péndola indicó que diariamente se movilizan unos 2 millones de toneladas en todo el país, asegurando que día a día se intenta mantener un diálogo para destrabar el conflicto y no ser afectados. Y cada día se generan más dificultades. El Cuerpo de Socorro Andino es una institución que está funcionando desde el año 1990, tras generarse un accidente en la zona cordillera de la provincia de Llanquihue, y donde fallecieron carabineros y personal civil. Manuel Velásquez, miembro de la institución, indicó que este fue el comienzo de una organización que ahora trabaja bajo el alero del Ministerio del Interior, en faena de rescate de personas perdidas en la zona cordillera, como ya ha ocurrido en reiteradas oportunidades durante este año 2017. El Cuerpo de Socorro Andino, bueno, nosotros pertenecemos a la delegación que es de Puerto Vara o Región de los Lagos, y estamos funcionando desde los años 80, cuando se generó por necesidad, se generó un accidente en el volcán Osorno, donde fallecieron personas que eran personal de carabineros y también civiles. A raíz de eso, se creó el Cuerpo de Socorro Andino de la delegación de Puerto Vara. El Cuerpo de Socorro Andino es una entidad que en la actualidad posee 33 voluntarios, con amplios conocimientos en escalas, orientación terrestre, primeros auxilios, bajadas en cuerda, que les permite participar con seguridad en todas las tareas de rescate. Somos 33 miembros, ¿cierto? De los cuales también hay miembros que están en otras ciudades, que trabajan con nosotros en la región, pero en realidad ¿qué es lo que hacemos nosotros más? Somos voluntarios, dependemos del Ministerio del Interior, ¿cierto? Así como también de la ONEMI, somos parte del sistema de protección civil y el Cuerpo de Socorro Andino lo que se dedica es al rescate y las búsquedas en montaña, ¿cierto? Todo lo que ha estado sucediendo ahora, último, a eso más que nada se dedica el Cuerpo de Socorro Andino, todos los voluntarios, que tienen que tener, por supuesto, conocimientos de montaña, escalada en hielo, escalada en roca, rescate, primeros auxilios, orientación terrestre, eso más o menos es lo que debiera saber un rescatista para poder participar en lo que es el Cuerpo Socorro Andino. Todas las personas interesadas que tengan conocimiento en la cordillera pueden formar parte de este organismo de emergencia, pero antes deben ser sometidos a rigurosos exámenes para establecer si están en condiciones físicas y psíquicas para poder efectuar tan noble trabajo. Los voluntarios del Cuerpo de Bombero de Osorno comenzaron esta semana la venta de los números de rifa del tradicional sorteo de fin de año, según lo confirmó el superintendente de la institución. En esta oportunidad, los premios son dos automóviles nuevos, dos motocicletas, bicicletas, bicicletas y tables, y cada uno de los boletos tiene un valor de mil pesos, y fueron puestos a la venta 90 mil de ellos, señaló Rafael Caguac Aleguanji. Sí, efectivamente, ya todos los voluntarios están en posesión de los respectivos salonarios para ofrecérselos a la comunidad. Los premios son dos automóviles y City Car, modelo Chang'an, y ya rifamos los mismos del año pasado, el mismo modelo. Hemos incorporado dos motocicletas, cinco bicicletas y 11 equipos de tablet, para que les guste mucho a los jóvenes especialmente. El valor de boletos se mantiene en los mil pesos, dado que de esa manera accede más personas de la comunidad para colaborar con bomberos. El jefe de bomberos en Osorno indicó que gracias a la venta de los números de rifa, se logra reunir aproximadamente el 20% de los recursos que necesita la institución para financiar los altos costos operativos que demanda el organismo de emergencia y sus ocho compañías. La rifa es muy importante para nuestra institución, porque eso significa casi un 20% del presupuesto anual. Así que, bueno, la comunidad está consciente de eso y es por eso que tenemos buen éxito en la venta de los boletos. Y esperamos que este año se repita y a lo mejor podamos vender toda la emisión de boletos que tenemos para esta fecha. ¿Cuántos son esos boletos? 90.000 boletos que se van a sortear el día 31 de diciembre a las 18 horas en el fronte de la Ilustre Municipalidad con la asistencia de un notario y con todo el público en general que se aglomera ahí para ver, a ver si tienen la suerte de sacarse el premio de inmediato. De la misma forma, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno señaló que el sábado 26 de noviembre a las 11 de la mañana en Plaza de Armas se hará la presentación de todos los carros nuevos que fueron adquiridos y el domingo 27 será la ceremonia oficial del Día del Bombero. Vamos a aprovechar y invitar a la comunidad de Osorno para el sábado 26 de noviembre a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas, en el fronte de la Gobernación Provincial, donde vamos a exhibir estos cinco nuevos carros que estamos incorporando al servicio. Y el día domingo 27, el Día Tradicional del Bombero, con la entrega de 103 voluntarios que van a recibir premios por constancia de servir en la institución a toda la comunidad. Y después el tradicional desfile en Plaza de Armas. Así que aprovechemos este canal de televisión ciudadano, ¿no es cierto?, que llegan muchas personas para hacerlos participar y que vengan a ver dónde está el aporte que realiza la comunidad de Osorno. Los números del Cuerpo de Bomberos de Osorno, que tienen un valor de mil pesos, pueden ser comprados con cualquiera de los voluntarios de las ocho compañías de la ciudad ¿Quieres plantar y ver crecer tus propias plantas? Pues no esperes más, estás en el tiempo preciso para hacerlo. Hoy en día la jardinería y los cultivos son la opción de moda en los hogares de las grandes ciudades y pequeñas metrópolis. Cultivar frutas y vegetales orgánicos en casa tiene múltiples ventajas, como frutas y vegetales orgánicos a un menor precio, acceso rápido a hierbas medicinales, aumento de la autoestima y sentimiento de realización. El cultivo es algo que llevamos en nuestro ADN, sembrar plantas y verlas crecer nos conecta con nuestras raíces. Cultivar es algo muy sencillo que requiere de ciertos conocimientos para llevarlo a cabo de forma correcta. Entre todas las diferentes plantas que existen en el mundo y que podrías sembrar, hay algunas que resultan de lo más prácticas tenerlas en casa, ya sea para su consumo propio o por motivos medicinales. Algunas de las más populares y fáciles de cultivar son el tomate, rábano, remolacha, calabacín, zanahoria. Lo ideal es hacer tu propio compost y repartirlo. Sembrar siempre una semilla por agujero entre 2 a 5 centímetros de profundidad, dependiendo de la semilla, y cuidando de dejar 15 centímetros de distancia entre ellas. Luego hay que cubrirlas y presionar firmemente el suelo. Lo importante es regar en días alternos de la semana. También hay especies muy deliciosas que aportan sabor a tus alimentos, así como también hierbas medicinales para preparar infusiones. Puedes sembrar en macetas largas que pueden tener en la ventana de la cocina. Solo debes sembrar las raíces de las plantas que adquieras en alguna feria o mercado de productos orgánicos. Algunas imprescindibles son albahaca, menta, toronjil, citronela, aloe vera y jengibre. Otros tips para cultivar en casa son preparar tu propio compost con los derechos orgánicos de tu cocina, cascaras de verdura, frutas y huevos, y mézclalos con abono. El riego y para ahorrar en agua solo necesitas cubrir la tierra al pie de tus plantas con acerrín. Esto ralentizará la evaporación del agua que hayas empleado para regar. Y ahora, a sembrar. Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia. Esto fue Osorno al Día. ¡Gracias!